Terminamos un año muy bueno, concretando los 4 o 5 temas que teníamos en agenda y sobre todo marcamos para 2023 y 2024 una agenda de trabajo y nos encontramos que cada vez que abrimos un tema tenemos más trabajo y eso es lo bueno y también lo desafiante. El tema de Federación Porcina Argentina es un tema crucial para el sector a nivel nacional es la transformación de la antigua Asociación de Productores Porcino que es una institución que tiene más de 100 años, ya se hizo la asamblea para que esto se transforme en federación la federación está conformada por todas las cámaras provinciales más algunas entidades técnicas como JITEP que es un grupo de intercambio y por MAC que es un consorcio de venta de acá de Córdoba donde estamos trabajando con ellos también la idea es que entre todas las cámaras y estas instituciones de una vez por todas tengamos un organismo que represente al sector Porcino Nacional. Estamos teniendo reuniones, estamos trabajando en temas de comunicación, en temas de bienestar animal, en cómo acercar más granjas y más socios a cada una de las cámaras provinciales porque esa es la única manera que vamos a tener de poder tener mayor fortaleza y mayor representatividad. Se encaró un trabajo con FADA con un plan estratégico para el 2030 de producción, de consumo, de promoción de consumo. Fue uno de los temas principales de la fundación de la Cámara de Córdoba hace más de cinco años que venimos trabajando con ensayos agronómicos para uso como fertirriego de maíz y de soja con la gente de Linta Manfred y Nicola Sosa ya este es el quinto año que vamos a seguir apoyando estos ensayos y podemos demostrar que el uso de estos efluentes como fertirriego genera una productividad mucho más alta en maíz y soja y sobre todo con los costos de los fertilizantes químicos pasa a ser una oportunidad de negocio también y también demostrar que criar cerdos se lo puede hacer de manera sustentable con un fuerte pensamiento de economía circular. Se han hecho pruebas en el norte de Córdoba y en el sur estamos buscando sumar a algunos socios más de la Cámara que dispongan de campo para repetir algunos ensayos en otras zonas se hace un plan agronómico de uso de efluentes de acuerdo a análisis de suelo y análisis de efluentes y todos los ensayos de estos nos han demostrado que no solo mejora la productividad sino que la rentabilidad o el beneficio económico por hectárea de usar esos efluentes ha sido muy positivo durante los cinco años algunos años más, otros años un poco menos pero en el global Nicola Sosa de Inta Manfredi en la jornada nos demostró que hasta 900 mil dólares por hectárea acumulado en estos ensayos. Usar fertilizantes de cualquier granja es un beneficio económico incalculable por punto de fósforo, por nitrógeno y por un montón de beneficios más allá del tema de la fertilización también estamos regando como quien dice. Bueno, desde que se modificó la ley y que nos exige el gobierno tener una licencia ambiental estamos trabajando con ganadería y ambiente, te diría, de muy buena manera así todo hemos pedido que haya una mesa única de entrada para el trámite de licencia ambiental de las granjas porque es muy engorroso lograr conseguirla porque se traba en alguna de las entidades que exigen que presentes planos y un montón de estudios pero bueno, venimos trabajando hace muchos años hay bastantes granjas que lo han logrado, que están cerca de obtenerla y bueno, estamos disponibles para todas las otras granjas que estén queriendo empezar a transitar este camino porque creemos que es muy importante tener esa licencia y sobre todo demostrar que producir cerdo se puede hacer de manera sustentable Sí, la jornada de fin de año es un poco para mostrar todas las actividades que venimos realizando en la Cámara y también una jornada de capacitación técnica y planteamos las problemáticas actuales y sobre todo las que vamos a tener en el futuro por eso es que lo invitamos a Juan Manuel Garzón, que es un economista de la Fundación Mediterránea invitamos a la gente por más, que eso para nosotros es muy importante porque están acá en Córdoba y trabajan en conjunto con ellos para que entre los dos nos puedan deslumbrar cómo es el mercado porcino a nivel nacional y a nivel internacional y tuvimos una mesa redonda de diferentes modelos de asociativismo, cooperativas e integraciones que la verdad nos abrieron mucho la cabeza y hubo un intercambio muy muy importante Desde la producción primaria y desde las granjas, hace más de 10 años que tenemos un crecimiento constante en el 2007-2008 el consumo por habitante por año de carne cerdo era de 7 kilos y medio este año creo que 2022 va a cerrar en 17 kilos entonces vemos que tenemos un crecimiento de casi 700 gramos de carne cerdo por habitante por año eso implica que vamos a necesitar más cantidad de madres, más granjas, más inversiones para poder cumplir con el plan estratégico que es llegar a 25 kilos de carne de cerdo por habitante por año Córdoba es el principal productor, es el que más capones ha enviado a faena y estamos dejando pasar una oportunidad a nivel regional porque estamos produciendo más o menos 2 millones de capones por año y solamente faenamos un millón, el otro millón se está yendo a faenar a otras provincias y estamos dejando pasar una oportunidad de crecimiento económico regional y creo que para el año que viene lo vamos a poner en agenda junto con la gente de PORMAC, de Federación y por supuesto con la gente de Gobierno